La Dirección de Salud realizará sanitización en la central de autobuses y jardines de tres comunidades. El titular del área, Óscar Alberto Sandoval Olvera, informó que el área se unirá a servicios municipales para realizar trabajos de desinfección de espacios públicos. Comentó que serán ocho personas de la dirección las que se capacitaron para realizar la sanitización. Agregó que las comunidades a sanitizar son San Juan de la Vega, San Miguel Octopan y Rincón de Tamayo. Vamos a estar apoyando, haciendo también sanitizar parques y jardines de las comunidades que tienen mucha conglomeración, lo que son las comunidades de San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo y San Miguel Octopan. Vamos a ver la posibilidad de estar también apoyando a la central camionera en la sanitización de sus áreas. Por parte de la Dirección de Salud, pues estamos haciendo toda esta estrategia y ver cómo podemos abonar a esta prevención de esta enfermedad. Yo quiero reiterar, la propagación de esta enfermedad está en todos nosotros. Si no nos cuidamos, podemos estar contagiando a nuestros familiares y tener mucho cuidado en nuestros adultos mayores, menores de edad de cinco años o pacientes que tengan alguna enfermedad cardiorespiratoria, enfermedades crónicas. El director reiteró las recomendaciones a la ciudadanía para evitar el contagio por COVID-19, coronavirus. Cabe recordar que este jueves, el área de control fitosanitario de servicios municipales arrancó la desinfección de los mercados Morelos e Hidalgo en la zona centro del municipio. Pidió lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, no salir de casa si no es necesario y acudir al médico si presentan algún síntoma. Consiste en, al echarnos el jabón, aplicarlo en toda nuestra palma, irnos por el dorso de nuestra mano, manera en, dentro de los dedos interdigitales, de igual manera en la otra mano, darle por la parte interna, interdigital, nos vamos y frotamos con los, la parte interna de la mano, frotamos lo que son los nudillos, lo volteamos, las uñas, nuestro pulgar y terminamos con las muñecas. Y nos enfocamos, ¿sí? Esta técnica debe estar durando alrededor de 20 a 40 segundos por cada lavado de manos y estando lavando las manos lo más frecuente que se pueda. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.